Pues es que Marcelo estuvo mucho tiempo con nosotros, ha estado mucho tiempo con nosotros y es muy probable porque yo lo hice cuando me tocó ser candidato convocar a todos, hacer un llamado a participar juntos en la transformación es muy atractivo, entonces si van a llegar de fuera porque hay que abrir las puertas a todos, mujeres, hombres de buena voluntad que quieran contribuir al cambio, hay mucha gente que está cambiando que no querían ni siquiera escucharnos y ahora la realidad los está convenciendo de que no somos como nos pintan, que no somos corruptos y que el país de esa manera está saliendo adelante, que hacía falta la transformación hay que convocarlos, no cerrarles las puertas tú vienes del PRI, tú vienes del PAN, tú vienes del PRD, tú vienes del Movimiento Ciudadano no, 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 es de sabios cambiar de opinión y si van a llegar, porque así va a suceder de afuera, porque los que están adentro vamos a permitir que se vayan claro, todo tiene un límite, ¿y cuál es ese límite? pues la decisión de cada quien si tiene un Renaud Marcelo con su equipo su grupo porque seguramente los va a consultar no sé si ustedes qué opinan y si al final deciden pues vámonos obtenemos esta otra posibilidad nos están ofreciendo esto pues son libres si hubiésemos actuado de manera antidemocrática si hubiese habido dedazo trampas entonces yo me sentiría muy mal pero no tengo mi conciencia tranquila y afortunadamente en las encuestas se demuestra no se puede cuestionar ni mucho menos atacar a nadie más cuando se trata de una gente como Marcelo es mi amigo y nos ayudó muchísimo imagínense hablando ahora de política exterior lo que me ayudó con la relación en épocas muy difíciles con el presidente Trump y también creo que Claudia es muy buena dirigente ¿cómo se distanciará usted de la dirección de liderazgo de movimiento? pues ya no hablando de eso ya que no me pregunten de eso ayúdenme este que hablemos más sobre las obras que hablemos más sobre los programas esto denuncias de corrupción que podamos hablar y yo siempre voy a defender el proyecto siempre voy a defender porque creo que es defender a la mayoría del pueblo de México de la calle de la calle Gracias.